¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Estas Cosas de Arredred, donde hoy os voy a enseñar nada más y nada menos que cómo engañar a Magnus Carlsen. Para ello vamos a tener que conocer un final de Torres, muy importante, pero no por ello exento de complicaciones. Es un final básico, pero tiene su ojo y hay que conocer algún detallito y tal. Es así que incluso un campeón mundial como Magnus Carlsen se equivocó en este final. ¿Quién le logró engañar? Nada menos que Lefón Arrónian. Pero bueno, si Carlsen pudo equivocarse en este final, seguro que vuestros rivales muchas veces, si conocéis bien este final, también serán susceptibles de caer en esta trampa que os voy a enseñar. Así que vamos a ver este final que ahora tenemos en pantalla. Si os dais cuenta, las blancas tienen un peón de más y con este peón en sexta están a punto de ya de ganar la partida si alcanzas en la posición de Lucena. Pero las negras no se lo van a permitir porque tienen la llamada fortaleza de Tarras aquí establecida con esta torre dominando la primera fila y el rey y se quita preparado para intervenir en cualquier momento. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado aquí porque, fijaos, si por ejemplo el blanco nos ofrece el cambio de torres, no podemos, por supuesto, cambiar porque el peón coronaría inmediatamente. Pero tenemos que también tener cuidado porque en alguna circunstancia podemos equivocarnos dando jaques. Aquí, en principio, no hay peligro para dar jaque porque vemos que el rey no puede irse a E8 preparando ahora la posición de Lucena con E7 porque habría rey F6 y el peón cae. No hay manera de defender el peón satisfactoriamente y si torre de E6 simplemente jaque y torre por peón. Así que aquí el blanco tendría que repetir. No obstante, ahora puede empezar a tratar de marear un poquito al medio. Por ejemplo, mi intento sería torre C7 y aquí tenemos que conocer un concepto que es el de la efectividad lejana. Fijaos, la torre y el rey de las blancas están separados por tres filas. Aquí, en este caso, tres colinas, ¿no? Le separan la D, la C y la B. Esto da a la torre la llamada efectividad lejana. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la torre comienza a dar jaques al rey en este sentido, el rey no puede acercarse a la torre en zigzag sin, por ello, comprometer el peón bien directamente perdiéndolo o bien permitiendo que la torre lo ataque de forma indefendible, ¿no? Bueno, sin embargo, si ahora hacemos torre B8, que nos puede parecer, bueno, que seguimos controlando o podemos decir, bueno, seguimos con la fortaleza de Tarras, seguimos controlando la primera. Ahora, después de torre A7, la torre ha perdido la efectividad lejana porque ahora únicamente la separan dos columnas del rey de las blancas. Y ahora sí que va a ser posible esa aproximación del rey en zigzag hacia la torre, ¿no? De hecho, ahora aquí la posición ya está totalmente perdida, ¿no? Aquí, bueno, podríamos intentar hacer alguna jugada para demostrarlo. Por ejemplo, no sé, rey G8. Pero ahora aquí, por ejemplo, rey F6. Y aquí, no sé, ¿qué se nos puede ocurrir? Tratar de... Si os dais cuenta, bueno, pues en cualquier momento si abandonamos la primera torre A8, así que, bueno, voy a hacer una jugada como, por ejemplo, torre F8. Pero, bueno, ahora aquí os puedo hacer un rodeo. Torre jaque. Vemos que si esta jugada es simplemente E7, rey 8 y torre jaque, bueno, estamos perdidos, ¿no? Y si rey H8, pues simplemente nada, nos corta el rey y ya va a coronar el peón, ¿no? Otro intento, bueno, podría pasar por, no sé, hacer aquí aguantar desde el fondo del tablero, por ejemplo, ¿no? Con la esperanza de dar jaques desde abajo. Pero, bueno, ahora aquí simplemente podemos hacer rey D7 para ir avanzando el peón. Y ahora, después de torre de uno jaque, vendría rey 8 jaque. Y ahora sí que ya tenemos preparado todo para la famosa maniobra de Lucena, ¿no? Si, por ejemplo, rey G7, impidiendo que nuestro rey salga por el franco rey, simplemente ahora empezaríamos el famoso pase de la torre, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer torre A2, no sé, un tiempo por aquí perdido, torre jaque. El rey, si se va a F6, nos permite rey F8 y E8. Y si rey H7, ahora ya la famosa torre G4 en este puente de Lucena o la cortina, que, bueno, como sabéis, pues nos va a permitir ahora sacar el rey en buenas condiciones, ¿no? Jaque, rey D6, jaque. Y ahora aquí, por fin, la cortina o el puente de Lucena que nos permite andar coronando, ¿no? Bueno, vamos a volver para atrás, a este final donde habíamos perdido la efectividad lejana que os decía. Y que, por lo tanto, si nos hace este tipo de jugada, pues tenemos que saber que, si bien es verdad que hacen tablas jugadas como torre A5 o torre A4, etcétera, torre A6, incluso, en esta posición, cualquier jugada en la columna torre D1. Bueno, aquí lo mejor, lo más sistemático es mover el rey, simplemente hacer rey F6 y esperar a ver lo que hace el blanco. Por ejemplo, si torre B7, simplemente podemos hacer de aquí, torre D7, rey F6, si torre D8, ahora sin problema podemos dar jaque. Porque, otra vez más, si rey E8, haría rey F6, ¿vale? ¿Dónde está, entonces, el truco de las blancas? ¿Por qué tiene tanto bien en nuestra posición? Pues, por la jugada, torre D6. Y este fue el truquito de Aromian. Esto fue con lo que Aromian trató de engañar a Carlsen, ¿no? Incluso, aquí, pues, podemos hacer torre D8 primero, para que se confíe un poquito dando jaques. Torre A8, y ahora, torre D6, a ver si nos da el jaque otra vez. ¿Por qué a ver si nos da el jaque otra vez? Porque, precisamente, esta es la jugada perdedora. Ahora, aquí, la única jugada que hace tablas es rey G7. Volviendo otra vez a aguantar con el rey, esperando acontecimientos. Y si el rey estuviese en G7, lo mismo, la única jugada sería rey G6. Pero, es muy probable, la gente de este jaque. De hecho, Magnus Carlsen picó aquí, hizo torre A7 jaques y se equivocó. ¿Por qué? Porque ahora, es posible rey E8, y ahora E7 va a venir. ¿Por qué? Porque si rey es G6, E7 es jaque. Fijaos, la torre, da jaque a la descubierta al rey. Y esto habilita esta posibilidad. Ahora, después de, por ejemplo, pues, rey aquí, E5, simplemente, bueno, pues, ofrecemos, por ejemplo, el cambio de torres y estamos ganando ya, ¿no? Está sacando el rey. O podemos cortar el rey por aquí y sacar el rey por F7. Bueno, muchas maneras de ganar, ¿no? Una vez que hagamos este jaque. Y lo mismo, bueno, si nos hace rey G7, aquí también tenemos, pues, muchas maneras de ganar esta posición, ¿no? Podemos, simplemente, irnos aquí a D1 y ir construyendo el famoso puente de Luciana una vez más, ¿no? Por ejemplo, si ahora, pues, torre, no sé, que se nos puede ocurrir aquí, pues, torre G7, pues, bueno, podríamos hacer, simplemente, torre G1 y si rey G6, ahora aquí tenemos esta jugada bonita también, rey F8, ¿no? Ahí para no me deja hacerla, ahora, rey F8 y si torre G7 tenemos jaque, jaque y comemos la torre. Bueno, la posición está totalmente, totalmente perdida aquí, ¿no? No se puede permitir esto, pero, ¿cuál es el problema? Que si ahora no hace rey F6, hace otra jugada, por ejemplo, vamos a hacer rey G7, ¿no? Bueno, aquí rey G7 tenemos, tenemos este jaque, ¿no? Y ya le cambio, le cambio a las torres, así que no es un buen ejemplo, pero, no sé, la jugada jaque, ¿no? Por ejemplo, jaque, ahora hay torre de 8 y ahora ya no es lo mismo, porque, fijaos, pues ahora estoy amenazándole el cambio de torres, tiene que reusarlo, por ejemplo, rey G7, pero es que ahora sí que puede hacer E7, porque ahora no llega a tiempo, rey F6 se encuentra otra vez con este torre de E6. Así que, un truco, pues, muy peligroso y que os vendría a conocer, tanto para defendernos bien, como para tenerle una trampa a nuestro rival, y con esto, bueno, pues quizás hoy en día ya llegáis tarde para engañar a Magnus Carlsen, pero seguramente a otros rivales, ya no voy a decir, por supuesto, tan fuertes, pero a otros rivales que os encontréis en vuestro día a día, seguro que les podéis enganchar con este pequeño truquito, ¿no? Ya sabéis, primero le ofrecéis, por ejemplo, el cambio aquí de piezas, de las torres, por ejemplo, cuando, no sé, os haga aquí una jugada como esta, le decís torre de 8, a ver si me deja ahora aquí, torre de 8, torre jaque, amagáis un poquito, podéis dar alguna vuelta por aquí, y luego cuando ya penséis que está maduro ya, pues bueno, tampoco no repitéis mucho, porque daros cuenta que si repetís 3 veces, la posición está ahora, ¿no? Pero bueno, en algún momento ya, pues cuando veáis que es el momento, hacéis este torre de 6, y seguramente si os dan la jaque este, pues ya podéis contar con que la partida es vuestra, porque habréis hecho que caiga en vuestras redes, así que bueno, espero que os haya gustado este truquito, y bueno, si es así, pues os agradecemos que nos apoyéis dándole like, y sin más, bueno, solamente me queda invitaros a ver el resto de los vídeos del canal, dados una vuelta por las nuevas secciones, también podéis ver vídeos como estos que os salen ahora aquí en pantalla, y bueno, os vemos en este círculo ajedrez que os salgo capa blanco, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo, con ajedrez para todos.